Cuando me indiquen me cuelgas, ok, te tengo un speaker Ya está en el interior Y abres micrófono Ok Y abres micrófono Ok Y abres micrófono Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Síguenos a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Hoy es un día muy especial y estamos cerrando el mes de la hispanidad y sobre todo el mes donde estamos hablando de la prevención hacia la violencia doméstica. Así que hoy tenemos un tema muy interesante de cual vamos a estar hablando con la compañía de nuestra queridísima amiga Dana Morales, quien es nuestra coordinadora, autora de dos libros acerca de violencia intrafamiliar y que más tarde va a estar con nosotros. También vamos a tener un invitado especial que nos acompaña vía telefónica desde luego, nuestro queridísimo amigo autor del libro El Poder de las Decisiones, Iván Saldaña. Así que queremos darle gracias a cada uno de ustedes amigos que se están conectando en este momento y todas las personas que nos están enviando sus comentarios y sugerencias en todo el mundo. Gracias por sintonizarnos y toda la información que ustedes nos envían la recibimos y la procesamos de manera muy profesional. Así que amigos hoy es un día muy especial como lo había dicho y pues el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver siguiendo la pauta de lo que es la violencia intrafamiliar o doméstica acerca de cómo lidiar con el ego masculino. Yo sé que esto ya lo hemos venido tocando de una manera ligera en los programas anteriores, sin embargo, quiero decirles a cada uno de ustedes que nos están mirando y escuchando que el ego tiene que ver con lo que nosotros somos porque forma parte de nosotros y vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces el ego es lo que representa la parte de nosotros en la parte subconsciente, pero vamos a explicarlo de una manera más sencilla y más sencilla. Empezaré con una frase de Mary Wonsall Crabb que dice no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Parte de la información que vamos a compartir aquí ustedes las pueden encontrar en alguno de los libros que hemos publicado. En este caso de los libros de Dana Morales, lo que callamos como mujeres, parte 1, parte 2 y algunos otros libros de reingeniería mental y otros libros que acabamos de lanzar recién al mercado. Entonces el ego, vamos a ver qué es el ego. En la psicología experimental se calculó que el 97% de la conciencia está atrapada en defectos o deseos y el 3% está libre o inatrapable de ellos. Existe una legión psíquica en nuestra mente llamado ego, que es un conjunto de defectos. En la mitología griega dicha fuerza negativa se presentó con el nombre de medusa. Tal vez hemos escuchado un poco al respecto, en la mitología griega dicha fuerza representaba lo que era medusa, si recordamos la cabeza con la serpiente. Y en la Biblia es representada por el nombre de Lucifer o Satanás. A esta fuerza oscura que motivó al hombre a pecar, si recordamos bien en la Biblia nos habla del pecado, ¿verdad? El pecado original tiene que ver con la parte negativa del ser humano. Bueno, en el budismo se le conoce como Mara, a la presencia oscura quien trató de evitar que Buda alcanzara la iluminación. Mara es la entidad maligna que habita en cada persona que produce una ilusión en el interior de la mente. Y en el islamismo el ego está representado por los nafs, que es la entidad negativa que constituye el obstáculo entre el hombre y Allah. La entidad negativa que constituye ese obstáculo, y en el antiguo Egipto los defectos psicológicos que constituyen el ego eran llamados demonios rojos o demonios de sed. Es así que es esa acepción. Ahora, si nosotros entendemos mejor la etimología de la palabra ego, ego viene del latín que significa yo soy. Entonces no es malo tener un ego. El detalle es que a veces por muchas razones nos enfermamos nuestro ego, y todo eso tiene que ver con nuestros defectos que tenemos como seres humanos, pero sobre todo, cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea. Obviamente los pensamientos, como lo hemos dicho, son los hijos de la mente, y de acuerdo a los pensamientos que nosotros concibamos, amigos, es como nosotros vamos desarrollando las emociones y eventualmente las acciones y los patrones de conducta que vamos a tener como seres humanos. Porque a veces malinterpretamos que el ego es malo. Ay, es que esta persona tiene el ego muy alto, o que tiene el ego muy inflado. Claro, es un ego enfermo, porque cuando entran todas las imperfecciones del ser humano, como lo es, por ejemplo, el odio, la lujuria, el rencor, la lascivia, todo este tipo de defectos e imperfecciones personales alimentan el ego y lo enferman. Pero si nosotros pensamos por el lado positivo, en el caso de las virtudes, pues tendríamos un ego saludable. Obviamente, ¿qué tiene que ver el ego con lo que es la violencia intrafamiliar? Fíjense, algo bien interesante. En el programa anterior estábamos hablando de la violencia doméstica y cómo las mujeres sufren diferentes tipos de violencia. Empezando por la psicológica, viene la parte sexual y también la parte física. Sin embargo, también los hombres llegan en algún momento o llegamos en algún momento de nuestra vida a pasar por este tipo de proceso. Porque es un proceso, amigos, que por falta de amor propio y respeto propio, nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dice la gente y obviamente nos aplastan, como lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, nosotros como seres humanos debemos entender que el ego forma parte de nuestro ser. Y como lo mencioné ya, está en la parte subconsciente y significa yo soy. Entonces, más textualmente y relacionado a la Biblia, cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, como gran psicólogo que es, él nos demostró a través de sus parábolas, ella que hablaba mucho en parábolas, el yo soy, cuando él decía yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando él decía yo soy, yo soy, en términos, por ejemplo, holísticos, el yo soy es un mantra, que es una afirmación positiva o una vitamina positiva. Entonces, cuando nosotros a través de la autosugestión le damos a nuestra mente afirmaciones positivas, empezamos a desarrollar un ego sano y una mente sana, que se va a transformar en nuestras acciones o patrones de conducta. Ahora, si es por el lado contrario, viene todo lo negativo y empezamos a desarrollar cierta energía negativa y nuestro magnetismo personal también obviamente se ve afectado, pero eso a veces atraemos personas muy negativas a nuestra vida y las circunstancias adversas también tienen que ver con lo que nosotros concebimos. Recordemos que somos seres de luz, seres de energía, seres divinos, hechos a la imagen y semejanza de un ser perfecto y nosotros estamos aquí en este plano terrenal por alguna razón. Ahora, el ego es la cárcel que mantiene atrapada nuestra alma y no nos permite expresar ni sentir lo que realmente somos. El ego es todo aquello que contamina nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, nuestra voluntad, nuestros actos, nuestro cuerpo y obviamente el hábitat que nosotros vivimos. Todo es ego, menos la libertad absoluta del espíritu. El ego se manifiesta durante toda la existencia, incluso después de la muerte física, causando ignorancia, sufrimiento y miseria. El siguiente, vamos a ver un poquito más acerca de cómo los psicólogos y psicoterapeutas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX definían el ego y es como ya se los había mencionado. Eso tiene que ver con el yo, el yo soy, que eso fue lo que nos hablaban los primeros psicoanalistas que trataron este tema de la parte subconsciente, que fue Sigmund Freud y pues también tenemos a Carl Jung. Ahora, el ego es la parte de la mente que actúa como mediador entre las fuerzas y los impulsos del super yo. Nuestra conciencia y nuestro yo son ideales. Entonces, recuerden que tenemos el ego, el super yo y tenemos el id también, que son tres partes que forman parte de su inconsciente. Entonces, dice que el ego funciona en realidad y también es responsable de mediar entre nuestras propias necesidades y manera de satisfacer nuestros entornos. El ego mantiene relaciones con los demás, reconciliando los impulsos del ello y el super yo con el mundo exterior. Pero bueno, ahora vamos a relacionarlo más con lo que representa el por qué los hombres a veces somos más orgullosos. De hecho, todo el mundo lo somos, pero a veces por tanta imperfección que tenemos, por las malas conductas que desarrollamos, por la educación que recibimos desde pequeños, desarrollamos cierto tipo de egos. Entonces, el ego se ve alimentado por imperfecciones, pero también por virtudes. Entonces, cuando nosotros nos creamos, como lo hemos mencionado, en un sistema donde hubo violencia, nosotros vivimos violencia, en el caso personalmente mío, también lo viví. Entonces, empezamos a mirar la vida de una manera diferente porque nacemos con eso. Y cuando crecemos y tenemos nuestras familias, pensamos que esa es la manera de educarlos. Aunque con la violencia, ustedes saben, genera más violencia. Entonces, si nosotros crecimos en un entorno de violencia, donde vimos golpes, donde vimos los ataques psicológicos, verbales y los abusos también, entonces nosotros crecemos con eso. Y eso causa, como lo dice el doctor Amén en su libro, Cambia tu cuerpo, cambia tu vida, o cambia tu cerebro, cambia tu vida, que todas las heridas psicológicas y fisiológicas que se van creando durante la etapa del proceso del desarrollo del ser humano, se quedan guardadas en nuestro subconsciente. Y estas se van transmitiendo con el tiempo porque quedan secuelas. Y entonces nosotros, como vamos desarrollándonos, vamos desarrollando ciertos patrones negativos de conducta que alteran nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos agresivos, muy hiperactivos, muy resentidos con la vida y con las personas que nos rodean. Pensamos que nos amamos, pero en realidad no lo hacemos porque creamos una falsa imagen de lo que somos nosotros. Y en este caso voy a hacer énfasis en lo que decía Carl Jung cuando hablaba de la sombra. Ahí se refería que todos los seres humanos tenemos un lado negativo, es decir, una sombra, como él lo decía. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos de nuestra vida nos damos cuenta que estamos lidiando con dos personas. De hecho, hay un ejercicio que ustedes pueden hacer mirándose al espejo cada mañana y se pueden dar cuenta observándose detenidamente que detrás de esa mirada penetrante hay otra persona que está ahí enfrente de ustedes. Esa persona es la que te dice todo lo que tú quieres oír, pero también es aquella persona que te puede ayudar a salir de donde tú estás. Porque como se los decía, todos tenemos un lado oscuro que tarde o temprano sacamos a relucir, pero tenemos que aprender a lidiar con ello. De hecho, voy a hacer énfasis también en lo que decía Sigmund Freud. Acerca de lo que es el ego. Si ustedes alguno ha escuchado la historia, por ejemplo, de Dorian Gray, si han leído el libro del escritor inglés, Dorian Gray era un joven muy atractivo, muy físicamente, y se dice que él hizo un pacto con el diablo, el demonio, como le quieran decir. Entonces, él le pidió a él que le mantuviera ese rostro bello y hermoso que tenía y pues él obviamente le iba a dar su vida a cambio, su alma. Entonces, él accedió. Entonces, Dorian Gray se miraba en los espejos y se empezaba a dar cuenta que no se hacía viejo, que se mantenía joven. Entonces, su belleza atraía mucho a las mujeres y pues él se aprovechaba de eso. Y obviamente algunas, inclusive, hasta les hizo daño, poniéndolas al fin de su existencia, lo que nos dice la historia. Entonces, llegó un momento que uno de sus amigos, que era pintor, le mandó a hacer un cuadro. Ese cuadro era muy bello, obviamente era su rostro. Y ese cuadro lo pegó en su sala y lo tenía ahí. Y entonces, él pasaban los años y él se seguía viendo muy joven. Pero llegó un momento en el que, por toda la maldad que estaba haciendo, que es la parte que les estoy explicando, el cuadro se empezaba a hacer feo, la imagen se empezaba a hacer fea. Entonces, él no soportaba eso. Entonces, llegó al sol, incluso en el diván, ahí lo dejó. Y entonces, ese cuadro se seguía haciendo feo. Y en algún momento, él bajaba y se daba cuenta que el cuadro iba de mal en peor. Aunque él físicamente estaba muy bello y hermoso, pero cuando él veía la pintura de su retrato, él se veía horrible. Entonces, se dice que tomó una navaja en cuchillo y entonces empezó a desgarrar el cuadro y ahí fue cuando murió. Eso es lo que nos cuenta la historia de Dorian Gray. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Que todos tenemos que lidiar contra nuestro otro yo. El yo negativo. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, tanto las mujeres como los hombres, por eso es que hay mujeres agresivas, como también hay hombres agresivos. Pero es más la tendencia en el caso de los hombres. ¿Por qué? Por el sistema de crianza y también por el machismo. Y muchas veces pasa en nuestros países latinoamericanos hispanoparlantes. Nos damos cuenta que como nosotros nos educan, que es el sistema patriarcal, o donde el papá es el que manda y toma todas las decisiones con el machismo que hace. Nosotros crecemos así y eso queremos implementar a nuestras parejas, a nuestras familias, lo cual les hace daño. ¿Por qué? Porque si nosotros nacimos con esas creencias, con esos hábitos, como lo hemos mencionado también, que la violencia se va creando como un hábito, nosotros por ende lo vamos a desarrollar. Pero para eso tenemos que trabajar muy fuertemente lo que somos en realidad. lidiar con nosotros mismos, aceptarnos como somos, por eso entra la parte de la autoestima que tocamos la semana pasada, que las personas con una baja autoestima se dejan vapulear por cualquier persona y pueden ser o están más propensas a ser o pasar por la violencia doméstica. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es que usted, la persona que nos está escuchando, nos está mirando, se concientice de todas las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer como seres humanos y con el ego, pues todos debemos de lidiar. Todos debemos de lidiar con eso. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que es un proceso, es un proceso evolutivo de todo lo que nosotros estamos desarrollando y que vamos a seguir haciendo. Así que, amigos, les quiero decir que cada uno de ustedes es un ser maravilloso independientemente de la educación que haya tenido, amigos, usted puede hacer mucho más de lo que usted cree. Bien, entonces, les voy a pasar a hablar de lo que les estaba diciendo la semana pasada acerca de lo que son los tipos de cerebro. Recuerden que les estaba compartiendo el cerebro y los diferentes tipos de cerebro que tenemos de acuerdo al doctor Amen. Si recuerdan bien, les hablé del cerebro impulsivo y compulsivo y también déjenme decirles que un cerebro enfermo también tiene una mente enferma o una mente enferma también un cerebro enfermo. Por ende, porque ambos trabajan en armonía y si se relacionan, obviamente eso tiene que ver mucho con lo que nosotros somos, amigos. Ahora les voy a hablar recalcando el cerebro impulsivo-compulsivo. Si se acuerdan que es una mezcla de los dos, la relación que tenemos, por qué somos muy impulsivos, por qué somos muy compulsivos también y todo eso tiene que ver con la actividad que hay en la región considerada como palanca de cambios del cerebro que es la circunvolación singular anterior, que es la parte frontal del cerebro. Pero todo esto tiene que ver también, como dice, que las personas que desarrollan este tipo de cerebro tienen en algunos casos algunas fracturas psicológicas o psíquicas y fisiológicas también, amigos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del cerebro triste o taciturno también. El cerebro triste o taciturno, amigos. Así que les quería decir que las personas con este tipo de cerebro a menudo luchan contra la depresión, negatividad, falta de energía, poca autoestima y síntomas de dolor. Fíjense bien, el cerebro tipo número 4, como dice el doctor Amen, es donde las personas a menudo luchan contra la depresión, la negatividad, la falta de energía, poca autoestima y síntomas de dolor. En los estudios que el doctor Amen hace a través de los escanogramas, dice que a menudo se demuestra la actividad en lo profundo de la parte límbica o emocional del cerebro. Si se dan cuenta, como un golpe fisiológico, ya sea que hayan jugado fútbol o se cayeron del columpio de pequeños, sean hombres o mujeres, tuvieron una fractura y esa fractura alteró alguna parte del cerebro y ustedes crecieron alterado con esa parte alterada y por eso es que en algún momento uno se torna, pues digamos, lo hacía agresivo, aparte de todo lo demás que les he estado diciendo. Ahora, con este tipo de cerebro cuando existen factores externos de estrés o de dolor, la vulnerabilidad es con frecuencia la depresión. La vulnerabilidad es con frecuencia la depresión. Dice el doctor Amen que a ellos les recomiendan a estos pacientes hacer ejercicio, tomar aceite de pescado en altas dosis, entre otros suplementos más. Así que dense cuenta, a veces nosotros prejuzgamos a las personas o nos damos cuenta que a veces hay personas que son muy tristes o algunas son muy agresivas, pero las prejuzgamos porque no sabemos o no entendemos el porqué de que son así. No sabemos si tuvieron una muy violenta con mucha agresividad o por ejemplo si sufrieron abandono de sus padres, si sufrieron algún tipo de abuso sexual o maltrato. De hecho, les comento también en la editorial en este momento estamos haciendo un nuevo libro que tiene que ver con ese tema que es un tema muy interesante y que yo sé que muchos de ustedes se identifican con él y pues van a sacarle muchísimo provecho a ese libro. Ya próximamente lo vamos a tener en unos meses más. Ahora vamos a hablar del cerebro ansioso. El cerebro ansioso dice que las personas con este tipo de cerebro luchan contra sentimientos de ansiedad o nerviosismo. Por si usted es de esas personas que lucha contra sentimientos de ansiedad o nerviosismo ponga mucha atención. A menudo se sienten tensos con pánico y estrés y tienden a predecir lo peor. Así que se ponen con mucho pánico. Suelen evitar conflictos y viven un sentimiento de angustia de que algo malo va a suceder. ¿Conoce a alguna persona así? O inclusive pudiera ser usted. Por lo general hay demasiada actividad profunda del cerebro llamada ganglios basales. Esta parte del cerebro se relaciona con los niveles de ansiedad de una persona. Cuando hay demasiada actividad aquí en los ganglios basales dice que debido a los bajos niveles de una sustancia llamada GABA las personas tienen ansiedad y mucha tensión física, amigos, para que ustedes se den cuenta. Entonces con este panorama me gustaría que entendamos más acerca de lo que es el ego y por qué nosotros cuando ya llegamos a cierta edad de la adolescencia o la adultez actuamos como actuamos porque todo eso tiene que verlo con lo que nosotros somos, cómo nos criaron los factores que influyeron en nuestra crianza tanto psicológicos, verbales, la manera en la cual fuimos a la escuela si es que fuimos a la escuela o no porque también hay personas que no asistieron a una escuela, no tuvieron la oportunidad pero son personas muy educadas porque la educación tiene que ver con eso, qué tanto usted se educa a sí mismo. así que todos estos factores tenemos que considerarlos para determinar el comportamiento de un ser humano y no prejuzgarlo. Hay personas por ejemplo en el caso de las mujeres o a los hombres que tienen una pareja que es muy agresiva o que los ha maltratado o los ha ofendido o los ha golpeado etcétera es muy bueno que se sienten con esa persona a dialogar y como lo dice un gran mentor que tenemos también aquí con nosotros es importante conocer cuando uno se relaciona con el futuro padre de sus hijos o de sus hijas o con su novio o su futuro esposo o esposa es importante conocer su historial saber cuáles son sus antecedentes penales se tiene que saber todo eso también si tuvo algún problema de salud en el pasado algún trauma todo eso es bien importante saberlo porque así nosotros podemos saber con quién nos estamos relacionando y de qué es lo que nosotros esperamos de esta persona amigos así que ahora los voy a dejar con este tipo del cerebro ansioso voy a seguirlo compartiendo en el programa con Dana en los próximos segmentos que vamos a tener porque son varios tipos de cerebro pero ya hablamos por lo menos de cinco y con estos cinco de los programas anteriores y lo que transmitimos hoy usted se podrá identificar con alguno de ellos y entonces determinar si usted necesita ayuda psicológica o inclusive de un psiquiatra así que amigos regreso en algunos momentos ya con Dana que está por llegar aquí con nosotros y seguimos así que no me despido volvemos en un momento y gracias a todas las personas que se están conectando y gracias a todos 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 Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandrosiaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus... ¿Le gustaría publicar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Dios te bendiga. Gracias. 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 Dan. Gracias. 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 para los que no. pues también irse preparando porque tarde o temprano pues como sea van a llegar a ese punto si desean tener hijos obviamente y dan ahí seguimos dando información acerca de las personas que están interesadas en la línea de ayudas en la línea de ayudas y organizaciones que apoyan a lo que es la violencia doméstica tiene los números que nos puedes compartir la bueno la nacional en la violencia nacional la línea nacional de violencia doméstica que es el 1-800-799-7233 también la una la página en línea de la ayuda para los que es la ayuda para adolescentes que es la ayuda para los jóvenes y adultos para prevenir relaciones abusivas también está el sitio para encontrar refugio que es el www.domesticshelter.org y tenemos es la organización que es la organización que ofrece la organización que ofrece la ayuda legal gratuita a aquellas mujeres de bajo recurso ayuda a las mujeres que solicitan estatus legal bajo el acta federal de violencia contra la mujer que es VAWA que el deletreado es VAWA por sus siglas en inglés y defiende sus derechos familiares antes de la suprema corte así que bueno les repetiré una vez más el sitio web que es www.domesticshelter.org y el otro para las que es www.loveisrespect.org y la línea nacional una vez más es el 1-800-799-7233 también si usted está o cree estar en una relación de abuso o maltrato puede llamar a la línea gratuita de atención telefónica de women's eyes que es el 1-800-341-900 o otra vez 1-800-341-900 pues son los números no sé si aquí como que me faltó un número así es pero es el 9-0-0-0 así es el número telefónico así lo hemos verificado así lo tienen así que amigos la información está en el programa la pueden revisar cualquier cosa también pueden comunicarse con dana ya es autora de dos libros de los cuales los temas hemos compartido hoy lo que callamos como mujeres parte 1 parte 2 y pues ella también se ha estado capacitando en esta temática de lo que es la violencia doméstica y más tarde vamos a brindarles el número de ella pasamos a los anuncios parece perfecto ok bueno tenemos ya para este fin de semana para las personas que radican en el área para los que quieran volar o viajar y llegar aquí a nueva jersey tenemos el seminario de la memoria cómo ejercitarla y cómo funciona que va a ser dictado este sábado 3 de noviembre de 10 de la mañana a una de la tarde en las instalaciones de 6 latin américa en el 138 de la 39 street en union city nueva jersey el código postal es 07087 el número telefónico para hacer su reservación es el 917 8700233 y obviamente la inversión es 69 dólares vamos a aprender mucho acerca de la memoria cómo funciona cómo ejercitarla es un tema muy interesante que muy poca gente está compartiendo la verdad y de ahí tenemos la presentación de dana morales háblanos brevemente de tu presentación dana por favor a claro que sí la presentación se llevará a cabo en noviembre 11 de 4 a 7 de la noche este es en el 307 de core street brooklyn new york 11 mil 2 2 3 1 para mayor información pueden contactarme que es al 3 4 7 2 0 6 0 5 5 0 o conseguir sus boletos por event right al igual que contactarme en facebook o whatsapp bueno como ya dijo whatsapp también la pueden localizar amigos todos estos eventos ya están próximos de hecho después de la memoria viene el evento de dana que lo tenemos en el itinerario y de ahí tenemos las dos giras que vamos a mencionar las fechas ya estamos trabajando en los itinerarios próximamente ustedes van a tener la información las giras dan háblanos de las dos giras por favor para el 2019 sí claro que sí tenemos ya las giras que están para chicago y california que para chicago es tengo un problemita técnico perdón por eso ok perfecto tenemos del 7 al 10 de marzo en chicago que ya escuchamos algo de nuestro amigo y escritor iván y también tenemos para los ángeles california que es del 11 al 18 de marzo estaremos compartiendo con ustedes todo el itinerario ya se les irá dando poco a poco a medida que nos vayamos acercando a estas fechas perfecto dana pues muchas gracias amigos una vez más gracias por sintonizarnos como les vuelvo y de recargo el tema de hoy fue acerca de cómo lidiar con el ego masculino y vamos a seguir hablando de este tema en próximos programas gracias por sus comentarios y sugerencias le agradecemos infinitamente cualquier información que ustedes tengan o duda al respecto de lo que hemos compartido también escríbanos mándenos un mensaje un correo electrónico toda la información nuestra aparece en las redes sociales y en pantalla así que no duden en hacerlas llegar y para aquellas personas ya sabemos que tenemos un grupo de escritores en chicago y en otros estados que están desarrollando sus manuscritos y están contando sus historias sobre todo al mundo queremos felicitarlos a cada uno de ustedes a las personas que nos colaboran también a editar los libros tanto en méxico en colombia en ecuador y aquí en eeuu gracias a cada uno de ustedes los felicitamos por su trabajo y para aquellas personas que quieren publicar un libro por primera vez y no saben cómo comuníquense con nosotros a los números telefónicos que aparecen en pantalla o mándenos un mensaje para que podamos darles la información que solicitan y también para aquellas personas que ya han publicado y no sean satisfechas con el trabajo pueden también contactarnos nosotros les vamos a brindar la información adecuada para que lo puedan hacer y pues dana antes de irnos algún mensaje que tú les quieras dar a las mujeres de cómo tratar a los hombres o cómo tratarnos con mucho amor creo que ese es este la palabra con mucho amor y pues antes de tratarlos a ustedes como ya lo dije yo creo que tratarnos y respetarnos a nosotras para así poder respetarlos breve anuncio si me permites algo rapidito hoy esta tarde para la gente que vive en new york y en brooklyn que le queda cerca tenemos una tertulia cultural que se llevará a cabo en el 188 de knickerbocker brooklyn new york que empieza a las cinco y media estarán haciendo creo que donativos de libros es una banca librera en donde todo el mundo puede adquirir prestado un libro y devolverlo es un evento voy a estar yo presente ahí entonces es mi primera vez y pues me gustaría invitarlos de hecho ahí estaré dando una rifa de boletos también con el 5 y el 10 por ciento de descuento para la presentación de noviembre 11 perfecto amigos así que ya saben la gente que está cerca no se les olvide ahí está la información y bueno pues llegamos a la parte final muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos de sintonizarnos a nuestros técnicos que nos están ayudando también en méxico y aquí en eeuu gracias a cada uno de ustedes a todas las personas que forman parte de nuestro equipo editorial corporación también a nuestros escritores y a todas las personas así en general muchas gracias por acompañarnos le invitamos a sintonizarnos el próximo martes de dos a tres de la tarde hora de la costa este de los eeuu en su programa reingeniería mental reprograma tu mente y transforma tu vida le invitamos a sintonizarnos por este medio y síganos a través de todas las redes sociales y en nuestra página web www.alejandroceaguirre.com el número telefónico 917-870-0233 y también el número telefónico que ya dana mencionó que es el 347-206-0550 no me despido hasta la próxima no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video